En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el Amado. Escúchenlo. Aleluya el Señor, aleluya. Aleluya el Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos. Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajo el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la fiesta del bautismo del Señor, finalizamos el tiempo de Navidad. A partir del próximo lunes, iniciamos el tiempo ordinario con la primera semana. El tiempo ordinario se extenderá hasta el primer miércoles de marzo, que es miércoles de ceniza, y allí iniciaremos el tiempo de cuaresma. Celebrar el bautismo del Señor es celebrar el inicio de la vida pública de Jesús. Ya la vida privada de Jesús es inexistente. Y quiere darle inicio a su misión, precisamente en este escenario tan importante como es el río Jordán. Juan ya bautizaba en el río Jordán, pero Juan advertía constantemente que él no era el Mesías, que el bautismo que él realizaba era un bautismo diferente. El bautismo de Cristo era un bautismo de fuego. Vemos, precisamente en este escenario del Jordán, una manifestación trinitaria. El Espíritu Santo que desciende sobre Jesús, porque es que Jesús es bautizado con el Espíritu Santo. El Hijo, que es el que está siendo bautizado. Y Dios, quien clama desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escucharle. Celebrar el bautismo del Señor es celebrar su mesianismo. Y es, específicamente, mostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Con el bautismo del Señor, Cristo comienza ya a instaurar el reino de los cielos. Por eso, hemos escuchado en la primera lectura de Isaías, cómo Cristo es el siervo. Y cómo va a estar siempre sostenible, a pesar de que quieran destruirlo. Por eso dice Isaías, que Jesucristo es el siervo en el cual Dios se complace. Y Dios lo sostiene. Por eso, al iniciar Jesús, su misión está dando inicio, de igual manera, al plan salvador que tiene Dios a través de Jesucristo. Mirar el bautismo del Señor es también vivir la propia experiencia de nuestro bautismo. Y hoy es un día muy especial para que cada uno de nosotros hagamos memoria. En nuestro imaginario vamos a recrear nuestro bautismo. Imaginarnos el templo donde fuimos bautizados, el sacerdote que nos bautizó. La vida de la iglesia se sostiene por la vida sacramental. Y el sacramento del bautismo es un sacramento de iniciación cristiana que nos introduce en la vida de la iglesia. Y al mismo tiempo nos va dando unas orientaciones para ir viviendo la vida sacramental. Por eso los sacramentos se nos van mostrando a través de la historia personal de cada uno de nosotros. Y a medida que nosotros vamos a vivir un proyecto de vida, los sacramentos nos van acompañando. La iglesia siempre le ha dado un privilegio al sacramento del bautismo. Porque el sacramento del bautismo es la puerta para recibir los otros sacramentos. Además el sacramento del bautismo a nosotros nos quita el pecado original. Cristo no tenía pecado. Cuando Cristo se bautiza no es para quitar el pecado original a Cristo. Porque Cristo es el Cordero Inmaculado. En Cristo no existe el pecado. Simplemente Él lo hace para mostrar el inicio de su misión. El bautismo del Señor es una escena muy conmovedora. Porque es la humildad de Jesús. Quien le pide a Juan que lo bautice. Juan inicialmente se niega porque Juan vino a señalar a Cristo como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. ¿Y cómo es posible que el Cordero, el Hijo de Dios, le pide a Juan que lo bautice? Es un gesto y un acto de humildad de ambas partes. En la iglesia tenemos precisamente la riqueza del sacramento del bautismo. Porque es el legado que el Señor nos ha dado cada uno de nosotros. Y ser bautizados es adherirnos al cuerpo de Cristo. Por eso miramos la analogía de Cristo como la cabeza y nosotros los miembros de ese cuerpo. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo a través del sacramento del bautismo. Por eso, cuando estamos celebrando unas exequias, el sacerdote recibe el féretro y lo asperja con el agua bendita para recordar que esa persona es hija de Dios. Y que así como algún día se vertió sobre su cabeza el agua bautismal, de igual manera, ese cuerpo al ser templo del Espíritu Santo, también es asperjado para recordar que ni la muerte puede destruir ese vínculo existente entre Dios y nosotros a través del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo tiene una gran riqueza litúrgica. Recordemos que en los sacramentos tenemos la materia y la forma. La materia son los elementos que utilizamos para que el significado sea más especial y más notorio. Las palabras, la forma, son las palabras que utilizamos para celebrar el sacramento del bautismo. Recordemos ese mandato que Cristo dio a los apóstoles el día de la ascensión. Vayan y hagan discípulos míos bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, De hecho, la predicación de Pedro está centrada en el sacramento del bautismo y la predicación de los discípulos estaba centrada en el bautismo. Por eso la iglesia es universal, porque el sacramento del bautismo nos convierte en hijos universales de Dios. Es importante que el sacramento del bautismo suscite en nosotros esa dimensión profética. Nosotros somos discípulos, misioneros, somos bautizados. Por eso en el sacramento del bautismo se nos regalan tres dignidades. La dignidad de ser sacerdotes, tenemos el sacerdocio común, profetas y reyes. Por lo tanto, nosotros somos reyes de la iglesia católica y por eso Cristo ha derramado la sangre por nosotros. Y somos profetas, por lo tanto, un compromiso serio es que nosotros seamos discípulos, misioneros, bautizados y podamos predicar el Evangelio de Dios. Alegrense bautizados. Los nombres suyos están escritos en el corazón de Dios. Y la iglesia todos los días abre sus brazos para que más hijos hagan parte de la iglesia. Somos hijos de Dios. Qué dignidad, qué dicha el saber que el sacramento del bautismo nos ha convertido en los hermanos menores del Señor y en los hijos predilectos. Renovemos hoy el sacramento del bautismo. Renovemos esa profesión de fe. De tal manera que podamos nuevamente sentirnos bautizados y renovados profundamente en la fe. Donde hay caridad y amor, aquí está el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando ella no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuido con su amor materna. Amén.